La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Bienvenidos a todas, todos. Continuamos con el desarrollo de las 11ª Jornadas Universitarias de Libro y Economía, con esta segunda conferencia que impartirá la maestra Liliana Arauco-Liones, quien es directora del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Monterrey. La maestra Liliana cuenta con maestría en Ciencias de la Información, de Administración del Conocimiento, por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Rey en Monterrey. Además, cuenta con 22 años de experiencia en el ámbito de Ciencias de la Universidad Autónoma de Monterrey, y es miembro activa de varias asociaciones de bibliotecarios y de bibliotecarios, como la Asociación Americana Ciencias de la Universidad Autónoma de Monterrey, la IFLA y en México, la MACA. Su conferencia, el día de hoy, se titula Formación de Usuarios en las Bibliotecas Universitarias, donde nos va a describir experiencias exitosas de esta formación de usuarios, y también de aquellas competencias y debilidades necesarias que deben consolidar los usuarios para hacer un uso adecuado de las bibliotecas y que además hagan que éstas sean pertinentes a las necesidades de nuestros nuevos usuarios. Como es costumbre, los asistentes a esta conferencia en modalidad virtual pueden interactuar, a la maestra Liliana Araujo, a través del chat, a lo largo de la transmisión del mundo. Gracias por su presencia. Y dejo con ustedes a la maestra Liliana Araujo. Hola a todos ustedes. Me presento. Mi nombre es Liliana Araujo y soy la directora del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Monterrey. Universidad que se localiza dentro del área metropolitana de Monterrey, específicamente en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. Y nos encontramos al norte de México. Un gusto y un honor participar en la decimoprimera edición de las Jornadas Universitarias de Biblioteconomía. Soy maestra en Ciencias de la Información y Administración del Conocimiento por el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, y he trabajado por 22 años en las bibliotecas. El día de hoy voy a compartir las experiencias que hemos tenido en las bibliotecas de la Universidad de Monterrey, particularmente en el tema de formación de usuarios. Bueno, antes de entrar más a detalle respecto a la experiencia de la Universidad de Monterrey, me gustaría partir del concepto de alfabetización informacional. Entonces, este concepto que estoy tomando del reporte final del Comité Presidencial de Information Literacy, de alfabetización informacional de la American Library Association y que fue compartido, publicado en 1989, donde nos hacen una explicación, digámoslo así, de este concepto como atributo de los individuos. Entonces, de acuerdo con este concepto, pues para ser alfabetizado en información, una persona debe ser capaz de reconocer su necesidad de información, tener la capacidad de localizar, evaluar y usar efectivamente la información requerida. Adicionalmente, les comparto aquí en la segunda referencia, un artículo de Angela Sample del 2020, donde hace un interesante estudio de las diferentes definiciones que se han construido a lo largo de la historia. Para quienes les interese indagar más en este tema, aquí se los dejo en mi presentación. Ahora sí, pues pasamos al tema del modelo de desarrollo de habilidades informativas de la Universidad de Monterrey. Sin embargo, antes de entrar, me gustaría, pues, contextualizar un poquito y que ustedes sepan quiénes somos como Biblioteca Sudem. Y, bueno, platicarles que somos un sistema de seis bibliotecas académicas que ofrece servicio en los tres niveles de preparatoria profesional y posgrado. Nuestro equipo de bibliotecarios es de, pues, 27 bibliotecarios especializados expertos que juntos atendemos a una comunidad de alrededor de 16,000 estudiantes y, bueno, para que más o menos tengan un contexto de cómo, quiénes somos. Y, bueno, ahora pasaré a la parte de la fundamentación del modelo, de nuestro modelo de HI. Y, bueno, les puedo platicar que el modelo de habilidades informativas de las bibliotecas de la Universidad de Monterrey estandariza la formación de usuarios en todos sus recintos bibliotecarios. Se incorpora a una iniciativa institucional que se denomina QEP Exigencia Académica a fin de consolidar su obligatoriedad y se fundamenta en el marco para la alfabetización de la información para la educación superior de la Association of College and Research Library, aprobado el 11 de enero del 2016. Entonces, aquí tenemos nuestros marcos con el conjunto de conceptos básicos interconectados con estas opciones, pues, obviamente, flexibles de implementación. No son estándares o resultados de aprendizaje, pero... O una enumeración prescriptiva de habilidades. Si no, son estos conceptos que son flexibles y adaptables a las universidades. Entonces, son estos seis y a los que me gustaría, pues, referirme un poquito más. En el primer caso, de la autoridad es construida y contextual. ¿Qué significa esto? Bueno, que los recursos de información reflejan la experiencia y credibilidad de sus creadores y se evalúan en base a la necesidad de información y al contexto en el que se utilizará la información. La autoridad se construye en que varias comunidades pueden reconocer diferentes tipos de autoridad. Es contextual en que la necesidad de información puede ayudar a determinar el nivel de autoridad requerido. Si nosotros ingresamos a este apartado de autoridad es construida y contextual para el caso de la Universidad de Monterrey, nosotros buscamos que nuestros usuarios puedan distinguir las fuentes con mayor autoridad según su necesidad de información y, pues, que busque diferentes puntos de vista sobre su tema de investigación para formar su propia opinión. Respecto al segundo concepto, es la creación de la información como un proceso. La información en cualquier formato se produce para transmitir un mensaje y se comparte a través de un método de entrega seleccionado. Los procesos iterativos de investigación, creación, revisión y difusión de información varían y el producto resultante refleja estas diferencias. Entonces, aquí que buscamos en nuestros estudiantes, pues, que reconozca que la creación de información es un proceso dinámico y evolutivo y que sus decisiones impactan su proceso de creación de información y, por ende, su producto. Después tenemos el tercer concepto, que es la información tiene valor y significa que la información posee varias dimensiones de valor, incluso como mercancía, como medio de educación, como medio de influencia y como medio de negociación y comprensión del mundo. Los intereses legales y socioeconómicos influyen en la producción y difusión de la información. Aquí nosotros ingresamos y podemos ver que lo que buscamos en nuestros estudiantes es que dé crédito a las ideas de los otros por medio de citas y referencias, cree conciencia de que toda información se comparte, que se comparte, se mercantiliza y que tiene una repercusión en el mercado de la información. Pasamos ahora a la investigación como consulta. Y aquí, pues, significa que la investigación es interactiva y depende de hacer preguntas cada vez más complejas o nuevas, cuyas respuestas a su vez desarrollen preguntas o líneas de investigación adicionales en cualquier campo. Y aquí lo que buscamos nosotros, pues, es de que el alumno, que el estudiante, defina su necesidad de información, localice esta información, organice, comprende e interpreta la información y a su vez pueda sacar las conclusiones razonables basadas en el análisis e interpretación de la información para comunicar el resultado de su investigación. También tenemos la erudición como diálogo y esto significa que las comunidades de eruditos, investigadores o profesionales participan en un discurso sostenido con nuevas percepciones y descubrimientos que ocurren a lo largo del tiempo como resultado de perspectivas e interpretaciones variadas. Y en este punto nosotros buscamos que el estudiante sea capaz de contribuir a la conversación académica en un nivel apropiado, ya sea de su comunidad o en una discusión guiada o presentación en clase. Por último, tenemos INDACAR como exploración estratégica y en este punto lo que significa, pues, es la, o a lo que se refiere es la búsqueda de informaciones a menudo no lineal e iterativa, requiriendo la evaluación de una gama de fuentes de información y la flexibilidad mental para buscar caminos alternativos a medida que se desarrolla la nueva comprensión. Aquí nosotros buscamos, pues, que sea capaz de desarrollar estrategias de búsqueda a partir de una pregunta de investigación, que utilice diferentes términos e ideas relacionadas para desarrollar estrategias de búsqueda, que diseñe y refine sus necesidades y estrategias de búsqueda según sea necesario, basándose en estos resultados de búsqueda y que comprenda cómo se organizan los sistemas de información y gestionará y que le permitan a su vez gestionar eficazmente estos procesos de búsqueda y de resultados. Nuestros indicadores de habilidades, pues, están en definir, localizar y seleccionar para cada uno de los indicadores, bueno, aquí están más específicamente el qué, quién, cómo, cuándo y dónde por qué del tema de investigación, desarrollar la pregunta de investigación qué términos puede, debe utilizar en la búsqueda, la parte de localizar, pues, tenemos que utilice un buscador con una combinación adecuada de los términos enlistados, guarda las búsquedas, establece alertas, detecta si ha quedado aislado, dejado al lado de punto de vista o visión de la minoría. En cuanto a selección, pues, escogerá, seleccionará las fuentes de información dependiendo de la autoridad requerida por los parámetros establecidos, tipo de recurso, autor, editorial, fecha. También en cuanto a las habilidades, estos indicadores, pues, organizar, comprender, interpretar la información, que revise las fuentes seleccionadas, que extraiga la información y la, y la, la organice en un esquema, detecta, detecte si está falta de información, que conteste la pregunta de investigación, detecta si falta información, respetando los parámetros establecidos. En la parte de comunicar, pues, analiza la información acomodada en su esquema, diseña metodología, compara y contrasta, diseña experimentos, saca conclusiones, genera su propio punto de vista para su producto de información. Redacta su trabajo utilizando el lenguaje adecuado y da crédito a las ideas de los otros a través de citas y referencias. En el caso de la universidad, pues, nosotros usamos como, institucionalmente, pues, es el estilo formato APA. Debe estarse, en cuanto al punto de evaluar, pues, debe estar seguro de querer, de ver, poder compartir su producto de información con sus compañeros, un foro público, ya que este, bueno, pues, tiene sus consecuencias. Entonces, considera que puede y debe cambiar algo en el proceso para el próximo trabajo. Estos son nuestros fundamentos. Y a continuación me gustaría platicarles acerca ya del modelo y las estadísticas que nosotros tenemos. Y, bueno, aquí traigo para ustedes el modelo de desarrollabilidades informativas desde un punto de vista histórico, desde el 2015 al 2020. Y ustedes aquí podrán ver que a lo largo de los últimos años, nosotros hemos estado incrementando la línea, la línea de la parte de arriba, pues, se refiere a la cantidad de usuarios que nosotros hemos capacitado en estos últimos cinco años. Y en la parte de la línea de abajo, se refiere a la cantidad de sesiones que hemos ofrecido en estos años. Entonces, si pudiéramos observarnos, si observamos aquí del 2015 al 2020, las sesiones las trae, hemos estado desde, si pudiéramos comparar el 2015 con el 2020, traemos un incremento en el número de sesiones de un 206%. Si ustedes pueden observar aquí, estábamos nosotros ofreciendo 129 sesiones al año. En 2015, ahora en 2020, estamos ofreciendo 395 sesiones. Sin embargo, si ustedes pueden observar en la cantidad de usuarios a los que hemos capacitado, pues, ha habido un incremento del 520%. En el caso del 2015, nosotros traíamos unos números de 2,110 usuarios atendidos. Y en el 2020, cerramos con 13,084. Pasamos ahora a la parte histórica, pero ahora haciendo una diferencia entre los cursos ofertados y los cursos bajo demanda. ¿Qué significa esto? En el caso de las bibliotecas de la Universidad de Monterrey, tenemos nosotros dos modalidades de ofrecer nuestros cursos. En el caso de los cursos ofertados, es un catálogo que definimos semestralmente, que publicamos en el sitio web de la universidad. Ya tenemos temáticas, fechas y horas agendadas para la comunidad. Claro, basados estos cursos en los análisis que se realizan en conjunto, en colaboración con el área de referencia. También tenemos la posibilidad o ofrecemos a nuestros docentes la posibilidad que ellos nos soliciten cursos más enfocados a la materia que ellos están impartiendo. Y estos, bueno, pues, serán más alineados a la clase y en la fecha y hora que ellos nos indiquen. Entonces, nos hacen esta petición también a través de nuestro portal de biblioteca. Y esas son las dos modalidades que nosotros estamos ofreciendo en estos momentos desarrollado con el, relacionado con el modelo. Aquí ustedes podrán visualizar, también es una, son datos históricos del 2015 al 2020, tanto en oferta y como demanda. Aquí nosotros, en cuanto a usuarios capacitados, perdón, en cuanto al número de cursos que ofrecemos, podemos observar que en el último, en el año 2020, que es justamente cuando viene todo este asunto de la, de la pandemia, observamos que los cursos bajo demanda crecieron, vaya, de una manera importante comparados con el, con el, con el año anterior que era el 2019. Entonces, tuvimos muchas peticiones de parte de nuestros académicos de cursos bajo demanda y ofrecimos un poco menos cursos, cursos y usuarios a través de la parte de la oferta. Si damos, si continuamos con la información de las estadísticas también, podemos aquí ver, pues seguimos con el, con el datos históricos del 2015 al 2020, aquí más enfocado en la parte de los usuarios. Y como les, les mencionaba, pues traemos un incremento del 520% en el número de usuarios capacitados, si comparamos el 2015 con el 2020. A diferencia de la anterior, de la, de la, de la información anterior, bueno, en este caso, lo que quise mostrarles o quiero mostrarles en este momento es esa distribución por recinto bibliotecario. Como les mencionaba, somos parte de un sistema de bibliotecas y este sistema de bibliotecas se compone de 6 recintos y aquí podemos ver, por ejemplo, en el año del 2020, logramos capacitar a 5,399 en los usuarios que acuden a nuestra biblioteca central, que es la que da, en el, la que se encuentra localizada en el campus principal y da servicio a la parte de profesional y posgrado. En, en la parte de arriba tenemos las unidades de preparatoria, es la unidad fundadores de preparatoria, 616 usuarios, en la parte de 1, 937, USP 3538 y la, la unidad Valle Alto 2,387. Y por último traemos aquí, eh, 207 usuarios de la escuela de enfermería que ahí también tenemos, pues, un, una biblioteca pequeña. Aquí está también la misma distribución de, por recinto bibliotecario, pero considerando el número de sesiones. Tenemos aquí, si, si podemos observar en el 2020, el, como, como, bueno, la biblioteca central, pues, siempre ofrece un poquito más de cursos, porque es la biblioteca que da servicio, como les comentaba, la parte profesional y posgrado, pero también tenemos de parte de las, de las unidades de preparatoria. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues, un comparativo del 2019 al 2021 y en esta parte lo que yo quería, pues, mostrarles era cómo íbamos, sobre todo en el 2021. Es un año que aún no cerramos, incluso estamos iniciando el semestre que consideramos de los más cargados o más demandantes. Entonces, ¿qué es el semestre de otoño 2021? Y nada más para que ustedes pudieran observar, por ejemplo, la cantidad de usuarios en el 2019, fueron 7,970. El año pasado cerramos con 13,084 y ahorita llevamos 9,768. Es importante mencionar que, como parte de nuestros objetivos estratégicos, nosotros hemos determinado como meta para el 2021, para el cierre del 2021, haber capacitado a 13,921 usuarios. Hasta ahorita llevamos un 70% de la meta. Y bueno, aquí también, pues, traemos la parte de las sesiones que hasta ahorita, que hasta el momento hemos ofrecido. Llevamos 161 contra 395 del año pasado, pero esperamos que podamos alcanzar al menos las mismas sesiones, pero sí llegar a la meta de los usuarios capacitados. Y bueno, otro de los puntos importantes que debemos comentar en cuanto a la parte de la formación de usuarios, pues, es bien importante el tema de la retroalimentación. En el caso de la biblioteca, de las bibliotecas de la Universidad de Monterrey, bueno, pues, hemos diseñado una herramienta para poder conocer qué nos dicen nuestros usuarios. En el año pasado, nosotros logramos recabar 2,169 evaluaciones de salida a fin de poder identificar, bueno, qué tan satisfechos han estado con nuestro servicio de formación de usuarios. Y el promedio de calificación que nosotros obtuvimos en un rango del 1 al 4 fue el 3.82. Entonces, 3.82 de 4. Además de esta parte de la evaluación de la, de esta herramienta, hemos realizado en el último año cerca de 16, 17 ejercicios de empatía con estudiantes, profesores, decanos, investigadores, a fin de poder conocer un poquito más de todos los servicios que nosotros estamos ofreciendo en la universidad. Y también ese ha sido un input importante para poder hacer, pues, los ajustes que se requieren dentro de, de nuestra estructura o modelo de HI. A raíz de esto que les comento, bueno, pues, hemos empezado a trabajar algunos proyectos de mejora que me parece conveniente compartir con ustedes. El primero de ellos es, bueno, o sea, recientemente se acaba de hacer un rediseño de cursos y este rediseño, pues, es en cuanto a contenido y forma. A raíz tanto de las empatías como de las diferentes herramientas que tenemos para la retroalimentación, pues, teníamos que, que asegurarnos de alinearnos, de alinearnos y estructurarnos de una mejor manera. Logramos entre las diferentes, entre los diferentes recintos bibliotecarios. Entonces, este fue un trabajo, pues, colaborativo entre todo, todos los bibliotecarios y logramos, digamos, construir o definir un catálogo de 56 cursos. Cursos que ya se venían ofreciendo, pero se venían ofreciendo, pues, muy, de una manera muy dividida entre los diferentes, entre las diferentes bibliotecas. Entonces, lo que queríamos nosotros era unificar y trabajar fichas técnicas para cada uno de los cursos en cuestión. Buscamos, obviamente, el acompañamiento del estudiante desde su ingreso hasta la entrega de su proyecto final de graduación. Entonces, con esta ficha técnica de cada uno de los 56 cursos, establecimos el objetivo. Desarrollamos actividades iniciales, interadoras y evaluadoras de cada uno de los cursos. Identificamos qué habilidad y qué marco corresponde, ¿verdad? Ese curso. Desarrollamos, diseñamos materiales didácticos y también de difusión de cada uno de los cursos. Si nosotros, aquí traigo un ejemplo, unos ejemplos de esto que se trabajó. Nosotros, estos son nuestras e-cars donde lo que estamos buscando es que no solamente se queden los alumnos con la capacitación en el momento, sino que tengamos también un producto útil que puedan ellos llevarse y que les sirva para su posterior consulta. Entonces, bueno, como ustedes pueden observar aquí, tenemos un e-card con el cómo crear una cuenta de Access Medicine. También alguna información relevante sobre citas y referencias que también les puede ser de mucha utilidad. Y aquí tomando como referencia un documento de la base de datos de Euromonitor. Entonces, estos son el tipo de material didáctico que hemos estado desarrollando para poderle ofrecer a nuestros usuarios. De aquí, también otra de las mejoras que hemos hecho en este último año, pues ha sido, y obviamente a raíz de la pandemia y poder organizarnos mejor, pues tener las herramientas tecnológicas que mejor nos apoyen para la organización y el registro, incluso para la obtención de retroalimentación, que es la herramienta de LibCal, que a través de nuestro portal de biblioteca tenemos un calendario de actividades donde una de estas actividades o un importante rubro, pues son las capacitaciones. Y ahí podemos nosotros ofrecer toda la información, incluso ligar, ¿verdad? a la forma de registro o a la e-card con la difusión y explicación del curso. Entonces, esto también nos ha traído muchos beneficios para seguir incentivando el posicionamiento de nuestro modelo de desarrollabilidades informativas. Otra de las, de los aspectos que también hemos estado trabajando es considerar no solamente la capacitación en línea, en vivo, sino trabajar también con la capacitación asincrónica. O sea, que eso es lo que estamos viendo nosotros en nuestra comunidad de usuarios, pues es que quieren o buscan mucho la flexibilidad y que en ocasiones, pues no tienen, no se les acomodan los horarios para tomar nuestros cursos que estamos ahorita, pues ofreciendo en línea de manera sincrónica. Entonces, hemos buscado cómo llevarles esta capacitación a través de guías, tutoriales, material didáctico, como les mencionaba en la slide anterior. Entonces, estamos fuertemente trabajando en toda esta parte de la capacitación asincrónica y en nuestro portal de biblioteca, que ustedes pueden ver ahí la dirección, biblioteca.udem.edu.mx. Ustedes, si nos, si navegan, podrán ver nuestros, sección de guías y tutoriales también. Además, hemos estado haciendo colaboración con otras instancias de la universidad para también difundir o permear este, este material. Otro de los proyectos que como biblioteca.udem hemos trabajado ha sido la, la presencia en las redes sociales. Nosotros actualmente estamos presentes en WhatsApp a través de el servicio, pues de atención al usuario, ¿no? Y esto también nos ha traído muchos beneficios y también, bueno, para la parte del modelo de H de desarrollo de habilidades informativas. También apoyamos a los, a los alumnos, a los usuarios sobre alguna necesidad específica en la búsqueda de información. Entonces, tenemos este canal de comunicación con ellos. También tenemos el, la presencia en redes sociales y en redes sociales, bueno, estamos en constante movimiento respecto a los calendarios de cursos, a lo que les comentaba sobre las guías temáticas, sobre información útil, sobre infografías que pueden ser de utilidad para los chicos. Entonces, hemos estado trabajando fuertemente en el Instagram. También Facebook en la misma, en la misma línea, ¿verdad? Para ir haciendo engagement con nuestros usuarios y estamos constantemente subiendo información, posteando información. Si ustedes es de interés, nos pueden seguir a través de Biblioteca UDEM, tanto en Instagram como Facebook. Y bueno, también adicionalmente tenemos los, algunos de los videos del modelo de desarrollabilidades informativas en YouTube. Otro de los proyectos que también estamos trabajando es uno que le hemos denominado Trasciende la Investigación. Y este es un proyecto que la verdad que ha sido un proyecto muy bonito porque lo hemos estado trabajando en colaboración con el área de investigación y el área del desarrollo del profesorado. ¿Y qué, qué estamos trabajando con ellos? Después hemos identificado los 22 sesiones cuyo enfoque pues temático sea obviamente todo relacionado con la investigación, pero sobre todo con las necesidades específicas que la universidad está buscando desarrollar en sus investigadores o en sus investigadores que apenas están iniciando en esta labor. Entonces también ha sido un trabajo arduo, pero muy significativo para nosotros. Además, pues que para el profesor investigador también represente pues este reconocimiento de la universidad y se trabaja también en que haya esta constancia de participación del profesor, pero también que le, que le vaya contando dentro de su carnet. Y bueno, aquí están unos, unos, los enfoques temáticos en los que hemos estado trabajando, que es la búsqueda y selección de información científica, escritura de la investigación, gestión y administración de fuentes bibliográficas, diseño de rutas para el desarrollo de un proceso de investigación y visualización en la investigación. Entonces nuestro modelo de desarrollabilidad se va enfocando en esta parte, en la investigación y busca a través de la colaboración, pues permear más. Ustedes pueden ver aquí para cada línea de investigación hay una serie de sesiones, como lo tenemos aquí en la ICARC, a las que van a poder asistir los investigadores. Este proyecto se va a estar trabajando durante todo el semestre de aquí al mes de diciembre. Y bueno, ya posteriormente les podremos contar cómo concluyó, pero han sido meses de estar trabajando y diseñando en colaboración con el tipo de cursos y las temáticas que vamos a estar ofreciendo. Y bueno, por último, me gustaría platicarles de algunas buenas prácticas que de parte del equipo de bibliotecarios de Biblioteca UDEM, bueno, estuvimos trabajando, seleccioné algunas. Por falta de tiempo, pues es imposible compartirles todas. Pero bueno, aquí les dejo algunas recomendaciones del equipo experto que tal vez pudieran ser de utilidad para ustedes. Y bueno, algunas de ellas son, ¿qué nos recomiendan? La pregunta que yo les hice fue, bueno, si ustedes pudieran hacer algunas recomendaciones a la comunidad de bibliotecarios o de instructores, ¿qué es lo que ustedes estarían, pues, en qué estarían enfatizando? Entonces, bueno, lo que nos recomiendan el equipo de referencistas es, bueno, las instrucciones claras y sencillas. Siempre nos recomiendan que hagamos esta parte de no darla tan rebuscada, sino que todas nuestras instrucciones a la hora de dar los cursos, pues, sean de una manera muy sencilla. Y siempre darles una recomendación práctica. Por eso nos hemos enfocado mucho en la parte de las infografías con los pasos de lo que nosotros, si son cuentas, si son búsqueda de información, instrucciones muy, muy, muy claras y precisas. Otra de las buenas prácticas es, pues, que asegurar una evidencia que respalde la comprensión del tema. Para cada uno de los cursos, pues, tenemos una evaluación de esta capacitación y valoración de su contenido. También, alguna de otras recomendaciones, que siempre confirmemos la atención de la audiencia a través del involucramiento con las preguntas, solicitando ejemplos, opiniones o resolviendo un ejercicio con espacio de preguntas. Entonces, esto es bien importante porque es una de las cosas y de retroalimentación que nos han dado. Quieren los alumnos, los estudiantes, quieren sesiones mucho más atractivas, mucho más activas. Y una de las formas que nosotros hemos encontrado ha sido a través del involucramiento, de donde ellos mismos construyan, participen, sean, formen parte, ¿no?, del curso en sí. Otra de las recomendaciones que nos dan también es, pues, antes de explicar, hay que, antes de explicar o de llevar el curso, lo que nos recomiendan es, pues, vivir la experiencia del usuario, irnos como un usuario en la búsqueda de información, en el uso de los recursos, para entender un poquito, pues, el camino, el journey que ellos llevan, pero también para poder identificar en su momento algún error, algo que no esté funcionando adecuadamente en la biblioteca digital, etcétera, ¿no? Lo que sea que vayan ustedes a dar como curso. También, bueno, otra de las cosas que nos dicen, pues, es ensaya previamente lo que se va a presentar en la capacitación. Y, bueno, más o menos tómate el tiempo, ¿verdad? Porque eso también es bien importante. Y, bueno, también tener siempre la mejor actitud. Yo creo que es una de las cosas más importantes. Es la clave para tener la atención del usuario, ser empáticos ante cualquier frustración o vergüenza que nos pueda dar. Entonces, una muy buena actitud también es lo que nos recomienda el equipo de bibliotecarios. De mi parte es todo. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto participar con ustedes. Y, bueno, les dejo aquí. Recuerden, biblioteca.udem.edu.mx. Y, bueno, mi nombre es, les reitero, es Lilian Raujo. Y si ustedes tuvieran algún interés por conocer más a detalle la información aquí presentada, con mucho gusto. Estoy a sus órdenes. Y mi correo, liliana.araujo.arroba.udem.edu.mx. Y muy, muy contenta de participar dentro de estas jornadas bibliotecarias. Un gusto. Muchísimas gracias. Y que disfruten y aprovechen mucho este gran evento. Agradezco a la maestra Liliana Araujo su conferencia sobre la formación de usuarios en bibliotecas universitarias. En ellas escuchamos descripciones de experiencias exitosas en este ámbito, en distintas bibliotecas, incluso en la Biblioteca de Monterrey. Y también la posibilidad de detectar cuáles son aquellas competencias y habilidades básicas que deben de consolidar nuestros usuarios para hacer un uso adecuado, no tan solo de las bibliotecas y de los espacios bibliotecarios, sino también de los recursos de información en sus diversos formatos que ofrecen las bibliotecas. Para que de esta forma las bibliotecas sean pertinentes a las necesidades que los nuevos usuarios necesitan en el siglo XXI. Muchas gracias también a todos y a todas por su presencia en esta conferencia. Y los invitamos a conectarse a la siguiente conferencia que impartirá el maestro Valentino Tis Reyes, quien es coordinador de servicios y coordinador de gestión de comisiones de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas en el Colegio de México. Su conferencia versará sobre la alfabetización informacional y el éxito académico. Maestra Liliana Araujo, muchas gracias por su conferencia. Gracias a todas y a todos. La FUL agradece tu asistencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!